Música En el día de hoy quisimos tener una celebración muy especial para ellos. Nuestra asociación, como todos los años, donde ha desarrollado este proyecto, el proyecto desarrolla esta actividad con gran entusiasmo para ellos. La asociación Centro Vida o los Centros Vida fueron creados precisamente a través de la Ley 1276 del 2009 con el fin de brindarles una atención integral a los adultos mayores de todos los municipios, no solamente de Santander, sino del país. Este proyecto va enfocado a brindarle una serie de actividades a los adultos mayores de 60 años y 55 en adelante con discapacidad. Dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, se encuentra la parte nutricional, dentro del cual en el programa se les ofrece un refrigerio y un almuerzo debidamente avalado por la nutricionista del Centro Vida. También contamos con una psicóloga quien realiza las actividades tanto terapéuticas, grupales, como personalizadas. Asimismo, tenemos un profesor de manualidades, tenemos un profesor de recreación y contamos con la enfermera permanente en el Centro Vida para que esté atento de la salud de cada uno de los que asisten allí. Estos programas están patrocinados a través de los recursos pro estampilla municipal, de los cuales se realizan los convenios que a bien se tienen con las alcaldías municipales. En este año se tiene el convenio con la alcaldía municipal de San Gil para atender 200 adultos mayores, brindarles bienestar, brindarles calidad de vida. Tenerlos en cuenta porque ellos se merecen lo mejor. Ellos ya han dado sus experiencias, sus vivencias y merecen que en este tiempo, a partir de los 60 años, sean los mejores años de su vida y que si no se pueden compartir con la familia, porque las familias tienen compromisos, responsabilidades, los puedan compartir con estos grupos de amigos que tenemos en el día de hoy. Hoy tenemos un grupo de COVID, tenemos el grupo de Pablo VI del Centro Vida y tenemos unos invitados especiales, que es el Centro Vida Hacen Vida desde el Lato. Vamos a desarrollar unas actividades culturales, unas actividades recreativas. Tenemos el acompañamiento de un grupo musical que se llama Brillando Chapa. Este grupo es un grupo que se está proyectando y es del Macanillo, del municipio del Socorro. Entonces, hoy lo estamos dando también a conocer acá en el Parque Gallineral para que tenga su acogida también. Ellos nos están apoyando. También contamos en el día de hoy con el apoyo de la Policía Nacional, quien va a hacer la parte recreativa. Y el señor alcalde también va a estar acompañándonos en el día de hoy. Y la doctora Diana, primera dama del municipio, nos va a acompañar en este evento. Dentro de la programación que tenemos para hoy es lo que son las actividades lúdicas, las actividades recreativas, las actividades culturales representadas por cada uno de los centros Vida. Y también tenemos la parte musical, coplas, danzas, refranes y el bailotón. Porque a ellos no les puede faltar el bailotón. A ellos les encanta este tipo de actividad y nosotros lo dinamizamos a partir de estas actividades. Hoy tenemos también, contamos con el refrigerio, también se les va a suministrar el almuerzo y tenemos unos detalles para hacer rifados al final, aproximadamente 100 detalles que pudimos recaudar para rifarlos entre los adultos mayores existentes en el día de hoy. Soy de Logística, de Hacen Vida, el programa que tiene la doctora Fanny Pelayo. Aquí nos encontramos reunidos con los de Lato, nos encontramos reunidos los de aquí de San Gil, donde estamos dándole comienzo a la programación del adulto mayor. Y también nos encontramos con un señor mexicano, que pues, él dice que probablemente están muy dichosos y aquí de la programación. Yo pertenezco al grupo Hacen Vida de Lato y venimos a participar de esta hermosa fiesta. Venimos como 30 personas. La doctora Fanny nos sostiene en el grupo. Muy buena, muy bonita. Gracias a Dios. Un día en una parranda conocía Encarnación Ella estaba acertadita, muy cerquita del salpón Empezó a sonar carranga con un ritmo bien sabroso Le dije, bailemos juntos, me dijo, yo bailo cojo Y yo me fui entusiasmando con lo que dijo la llena Me salapa, me está adentro, se salapa la cocina Yo le dije, no me importa, si usted lo coge mejor Y así con disimulito la llevé hasta el comedor Me dijo, usted no me entiende, lo que no tengo es pareja Le dije, no se me afane, aquí estoy, si usted me deja Empezamos a bailar, pero muy de meto lao No había empezado la pieza y tres veces me había pisado Y me metió un cachucón, de padre y señor mío Ay, usted va a disculparme, pero yo le había advertido Lo que no tengo es pareja, mi pata izquierda y derecha Por eso es que baila cojo, mi amor, por favor no se arrecha ¡Gracias!